¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy me trajeron este auto para servicio de limpieza en el interior. Realmente no está tan sucio, pero sí requiere que se vea bastante presentable, ya que lo van a poner a la venda. Se le va a realizar la limpieza a profundidad en asientos, aspirado general y detallado en todos los plásticos y molduras del interior. El video no lo voy a comentar, solamente será el puro proceso de limpieza y detallado para aquellos que les interese una base de cómo se realiza este tipo de limpiezas. Espero les haya su agrado, al final del video les daré las tomas finales para que vean los resultados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!